Merecido y contundente triunfo de la franja 3-1 sobre Morelia, regresa la confianza, los aficionados seguros de que este equipo no descenderá, Cuervos de Baltimore, los monarcas de la NFL en un supertazón simplemente espectacular. México volvió a perder en la Serie del Caribe, ahora ante Dominicana, 6 carreras a 5. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes en este inicio de semana, lunes arrancando el mes de febrero, qué bueno que nos acompañan, muy buena tarde, si ya está degustando de los alimentos, muy buen provecho en este primer puente largo del año que se celebra en este país. Acompáñenos los próximos 60 minutos, vamos a tener un programa muy completo, de mucho análisis, de mucha polémica y seguro, seguro de mucha discusión en esta mesa, como siempre le llevamos a ustedes. Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a primero don Emilio Maurer. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas días. Que hoy nos dijo eufóricos. Los noté eufóricos en la mañana, sí, estaban desbordados por el triunfo de la franja. Qué bueno, ¿no? Pero estaban exagerando. ¡Ay, cariño! Don Enrique, ¿qué le parece ese arranque? No, pero ya sabes cómo es Emilio. Yo lo conozco de toda la vida. Ya no es raro. Ya no es raro. Ni raro ni nuevo. Bienvenido, señores. Y también, Ernesto, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo, don Emilio, don Enrique? Buenas tardes. Y saludamos, por supuesto, a Ingrid Martínez, quien nos va a tener toda la información de las redes sociales. Hola, Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y claro que sí, usted que ya está comiendo, muy buen provecho. Nosotros todavía hay que aguantarnos un poquito, ¿no? Y que se nos antoje nada más. Un poquito más y estaremos también, también departiendo y degustando. Vámonos con la pregunta del día para que participe con nosotros, 232-800, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Incluso le hago extensiva a esta mesa. ¿Qué les está gustando más de este Puebla de la Franja? ¿Qué es lo que más, ya después de cinco jornadas, don Emilio, qué es lo que más le ha gustado de este equipo? A Emilio debiste preguntar lo contrario. ¿Qué es lo que no le ha gustado? No, no es cierto. Le trato de sacar el lado positivo. A mí lo que más me está gustando, la dirección técnica y la lucha, definitivamente. Esos serían los dos. Esos serían los dos. La actitud de los chavos y la dirección técnica de Manolo. Manolo es otro. Manolo no es el Manolo que conocimos en la América. En la América veíamos un Manolo a lo mejor ya cansado, a lo mejor aburrido. Decías, no, como no, ahora es otro. Manolo es un Manolo, un técnico que está como cuando empezó. Le gusta eso. A don Enrique, ¿qué le gusta de este pueblo? Pues la actitud, la actitud. Y claro, la actitud lograda por Manuel, que, bueno, se propuso hacer un equipo de lucha. Porque él sabe exactamente lo que tiene y lo está manejando muy bien. Y como dice Emilio, lo he comentado con él, he visto un Lapuente verdaderamente como un cabato, como un chavo, como un joven, poniéndole todas, todas las ganas. Está, está trabajando pero muy bien. Muy bien y muy inteligentemente. Y ayer le dio un baño a Romano, ¿eh? Y yo siempre he dicho que Romano es un buen técnico. Desde el planteamiento, desde cómo lo llevaron a cabo, desde después cómo cambió todo, definitivamente le dio un baño. Ojalá Romano haya apuntado en un librito y para su futuro haya aprendido algo. Algo, algo de este partido. ¿Qué te está gustando? Sí, también coincido con mis compañeros. Me quedo muchísimo con la entrega de los jugadores en cada jugada, en cada posición del esférico. También la comunión que existe con la afición, que de nueva cuenta está dando cita en el Estadio Cuauhtémoc. Están aprovechando las pocas opciones que tienen de gol y sobre todo que están apareciendo los resultados positivos. Ya haremos un balance de lo que había hecho Puebla contra estos mismos rivales la campaña pasada. Apenas un punto de 15 posibles y hoy lleva 7 de 15 unidades. Y empezó con rivales durísimos. Cholos, Toluca, Cruz Azul, Santos y Morelia. No ha sido un flan ninguno. No minas que están muy por encima del equipo del Puebla. Todos los cinco tienen mejor equipo que el Puebla. A ver, tan solo un análisis. Cholos, bueno, campeón. Nada más. Toluca, semifinalista. Aunque viene desbarazno, pero es un equipazo. Pero venía de una final. Sí, venía de una final. El tercer rival fue Santos. Santos no se calificó la liguilla pasada, pero había jugado dos finales, los dos torneos anteriores y trae una nómina de este tamaño. Sí, no, y analiza, analiza los cinco. Compara hombre por hombre, dinero por dinero y nómina por nómina. No tiene diferencia. Y después Morelia, que es un equipo fuerte. Y Cruz Azul, que sí nos dio, pasó sobre nosotros. Pero fíjate lo que es la vida. Pasó sobre nosotros, pero sirvió. Aprendieron. Yo creo que pusieron los pies en el suelo. El Puebla está para pelear por el descenso. Y a lo mejor, peleando por el descenso, puede calificar. Pero no empecemos a decir, este Puebla es un Puebla campeón o un Puebla que va a arrasar. Este Puebla es la base, puede ser la base de un gran equipo para la temporada. Escuchamos la nota del día y nos arrancamos precisamente con el análisis de lo que ocurrió ayer en el Puebla 3, Morelia 1. Puebla regresó a la senda del triunfo. ¿Y de qué forma? Con un contundente 3-1 sobre Monarcas Morelia de Romano, que pelearon hasta el último minuto, pero vieron apagadas sus posibilidades gracias al orden, la paciencia y la contundencia de un equipo que poco a poco va practicando un mejor fútbol. Tres puntos de oxígeno puro. Tres puntos que motivan para buscar la siguiente aduana. Ganar fuera de casa. Ahora sí, desmenuzando el partido de ayer, sí, sin duda alguna lo más importante por la cuestión del descenso, por la cuestión de recuperar la confianza después de la goleada que le había propinado Cruz Azul, pues fue el triunfo, ¿no? ¿Cuál sería el análisis de este partido? ¿Quién quiere empezar? Además empezamos bien, de buenas, con el autogol. Sí, pero el autogol fue propiciado por el error, que el error lo propició nuestro centro delantero, o sea que estaba ahí y que estaba haciendo lo que Manolo le dijo. Ahí todo el primer tiempo jugamos al pelotazo, no muy bonito si tú quieres, muy efectivo. Y los dos goles vinieron así, uno de un córner, pero jugando al pelotazo. Perfectamente bien el centro delantero, ¿cómo se llama el centro delantero? Isaac Romo. Isaac Romo. Que cuando yo vi entrar a Isaac Romo dije, Jesús María de José, esto es más malo que, 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 que bueno. Que pegarle a Cristo en Viernes Santo, como dice. Y sin embargo, fue muy bueno, jugó un partidazo, un medio tiempo, perfecto. Isaac Romo, que ayer hizo su presentación con el pueblo en este torneo clausura 2013, luego de que se lastimó a mitad de pretemporada, se perdió los primeros cuatro compromisos. Ayer Manuel Lapuente hizo cuatro cambios. El primero en la portería pone a Hugo Hernández en lugar de Alexandro Monstruo Álvarez, que tuvo una irregular actuación el pasado fin de semana. No, 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 cuatro. Bueno. Ya era la suma, ¿no? También Cruz Azul fue muy contundente. Había llegadas donde no podía nada hacer Alexandro Monstruo Álvarez, pero me parece que al menos en dos sí tuvo que ver, sobre todo en la segunda anotación, en la que propició la pena máxima. Otro de los cambios, el ingreso de William Paredes en lugar de Jaime Durán por ese costado izquierdo. También sacrifica a Efraín Di Mayuga. Por primera vez no utiliza tres elementos en medio campo, como lo había hecho en los cuatro anteriores compromisos. Esta vez pone a Isaac Romo y Manuel Lapuente utiliza dos delanteros, que es el caso de Félix Borja y de Isaac Romo, que ya después termina siendo sacrificado Romo para el ingreso de Matías Alucisa y buscando el contragolpe. Y después entró de bueno y ya volvió a sus tres mediocampistas con Segundo Castillo y Luis Miguel Noriega. Y defendió perfectamente bien defendido con mucho orden y con suerte, porque un cabezazo del centro delantero de Héctor Mancilla. Que hay, caray. Al poste, ¿no? No, no, no. No, a un lado. Pero se fue a un ladito. Pero eso era un gol. Morelia no viene a encerrarse, ¿eh? No. Morelia ayer propuso buena parte del partido. Sí, cómo no. Morelia fue todo el tiempo un equipo peligroso hasta el 3-1. En el 2-1 vino un cabezazo también. Y en el segundo gol de Puebla hay un rechace de un disparo en el poste. Y ahí Borja está muy bien. Sí. Aunque tú dices que tú hubieras metido el gol. Bueno. De todos, no. Él lo metió muy bien, mira. A ver, ¿qué pasa con Félix Borja? A mí lo que no me gusta de Félix Borja, y ya pasó contra Toluca, en Toluca, y ayer, ayer los últimos 15 minutos dejó de luchar. Arrió banderas. Se paró ahí y no hizo absolutamente nada para recuperar la pelota, para picar, para abrir espacios, para ayudar a los tizas. Nada. Y no puede ser un jugador que juegue, tú dices que lleva tres goles, y que quién sabe qué, y que lucha mucho. No, pues tiene que luchar 90 minutos. No puede luchar 60, ¿no? Yo creo, yo le critico eso. Para mí. En lo que vamos a estar de acuerdo es que no es una cuestión de actitud. ¿Quién sabe? Si no tiene condición física, es que no se está cuidando. Más bien es una cuestión de condición física. El equipo en sí, en general, tiene condición física. Entonces, si no tiene condición física él, ¿por qué es? Porque no se cuida. Porque, ¿por qué tienen los demás condición física y él no? Puede ser. Ahora, si es de actitud, es para correrlo. Yo no creo que sea de actitud. No lo creo que sea de actitud. En el tercer gol, cuando Matías Alustiza va a celebrar con toda la gente, el equipo va atrás de él, y el único que no celebra es Félix Borja. Se queda sentado en la portería. No sé si es por cansancio o cuál fue su reacción. En el calambre o haciendo las muecas como si hubiese tenido un calambre. Fue algo que me llamó la atención. Debes de estar cansado, pero no debes de estar tan agotado de que no puedes aportar nada. No puedes estar parado. Sí, no puedes estar. Cuando todo el mundo anda corriendo. Sobre todo que ya Manolo había hecho sus tres movimientos. Esto quiere decir que Manolo va a tener que decir, no puedo hacer mis tres cambios porque el señor Borja no me aguanta 90 minutos y va a jugar nada más 60. Bueno, pero quizás Borja sea un jugador de 60 minutos. Ah, bueno. Entonces ahí está equivocando Manolo porque agota sus cambios. Y si Borja hubiese corrido y luchado o entrado a Alustiza en Toluca, hubiésemos ganado, te aseguro, en Toluca. Pero Borja ya no hizo nada los últimos 14, 15 minutos. Y ayer Borja, a los últimos 15, ni Borja ni Alustiza a la defensiva hicieron nada. Y se nos venían nueve o diez de Morelia que estuvieron a punto de empatarnos. Hacemos una breve pausa. De verdad es breve. Y regresamos precisamente a relacionar con estos puntos. ¡Gracias por ver el video!